Pues la Universidad Iberoamericana, hay que decirlo y recordarlo, pues es la conciencia crítica y también académica de los jesuitas y su postura es fundamental en este contexto y en este año de este aniversario luctuoso del asesinato de los padres jesuitas. ¿Cuál es tu reflexión de entrada, Mario, sobre esta situación a un año de los hechos? Yo lo resumiría en tres palabras. Una es violencia, otra es impunidad y finalmente macrocriminalidad. Me parece que a un año de la muerte de los padres Javier y Joaquín tendríamos primero que reivindicar el tipo de violencia que se trata. Es un asesinato, es un asesinato que se da alrededor de prácticamente ya dos décadas en donde en México ha ido creciendo la violencia homicida. Pero no es cualquier asesinato, estamos hablando de dos sacerdotes jesuitas que vivían en una de las regiones más marginadas de nuestro país y que murieron justo protegiendo la vida de otra persona, en este caso el señor Pedro Palma, que llegó a huarecerse al altar de la iglesia de Cerrocahu y con motivo de su resguardo es que fueron asesinados los dos sacerdotes religiosos. Estamos hablando hoy día de un tipo de violencia que manda un mensaje social. En una zona indígena marginada de nuestro país, el papel de los religiosos, de los sacerdotes, son de un acompañante. Y estos acompañantes incluso en muchas ocasiones hasta de alguna manera constituyen a la institucionalidad del Estado frente a su ausencia. Entonces el mensaje de a su almaña fue devastador. Segundo, yo decía la palabra impunidad. Este caso pudo ser un caso ejemplo, tanto por parte de las instancias de carácter estatal, pero también de carácter federal. Pudo ser un caso que generara un punto de impresión en términos de verdad, justicia y reparación, pero lo que tenemos una vez más, como tienen miles y miles de mexicanos y mexicanas, es impunidad frente a la violencia. Pero no solo esto, también este caso es paradigmático, porque es un ejemplo en donde es el propio crimen organizado el que hace justicia por propia mano y entrega el cuerpo del perpetrador. Esto es un mensaje muy confundente de la ausencia y incapacidad de la institucionalidad del Estado. Y la tercera palabra que compartí contigo en el auditorio es la macrocriminalidad. El caso de los padres Javier y Joaquín es un ejemplo de que hay territorios, parcelas de nuestro México que están perdidas por la institucionalidad del Estado y están en manos del crimen organizado que se ha apoderado del poder político, del poder económico y también del poder. La institucionalidad del Estado o no existe en estos territorios o existe para estar en contubernio del crimen organizado. Y esa es la expresión viva del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas. Por eso, luego de un año, desde el sistema universitario jesuita, hacemos una apuesta para que nuestras universidades, nuestros entornos universitarios sean semilleros para formar jóvenes, hombres y mujeres, constructores de paz. Porque finalmente son estas generaciones que están en nuestros pasillos, en nuestros laboratorios, en nuestros salones de clase, quienes les va a tocar construir estas alternativas sostenidas para pacificar nuestro México. Ha pasado en las últimas dos décadas dos gobiernos del PAN, un gobierno del PRI y ahora tenemos un gobierno morena, en donde no han tenido la capacidad para generar una política integral de Estado que pacifique México. han aportado todos hacia modelos de seguridad del corte militar, a responder a la violencia y no a generar una política integral de Estado que es donde nos parece que podemos tener claramente un aporte desde las universidades. Y es lo que yo les podría compartir. Claro, Mario, sobre estos tres puntos que nos señalas, este mensaje social que se envía con el asesinato de que se rebasa cualquier límite, incluso los templos religiosos, esta creencia religiosa al rebasarla, hay un mensaje social, claro, ahí la impunidad, la macrocriminalidad que mencionas y lo uno con esto último que nos señalas, esta ausencia del Estado y una estrategia de seguridad fallida. A un año y desde este momento tuvimos mensajes de solidaridad de toda la comunidad, no solo jesuita, sino de varios sectores y las autoridades pues se quedaron nuevamente en las condolencias, nada más, pero no ha habido tampoco señales de que no exista todavía en este caso y en muchos más la permanencia de impunidad y sobre todo una redirección de esta estrategia de seguridad, empezando por una comunidad que podría ser ser Ocahu y tan alejada de la ayuda y de la solidaridad gubernamental, ¿cuál es este mensaje? ¿Qué evidencia esta ausencia del cambio de la estrategia de seguridad más allá de los mensajes de condolencia, Mario? Así es, hemos reiterado, hemos escuchado de manera reiterada desde el puntito presidencial, nosotros no somos iguales, tendríamos que decir que en materia de justicia, verdad y pacificación, que vamos a tener gobiernos, no ha importado el fe de político, el color político, la fuerza política, ha habido una incapacidad desde la institucionalidad del Estado para generar un proceso de pacificación de carácter integral, transversal, pero sobre todo sostenido. Vamos a cerrar el próximo año, en el 2024, el tercer sexenio que va de alguna manera a superar los récords en términos de cifras. Las cifras son relevantes, pero son más relevantes aún las personas que están detrás de esas cifras. En este caso, estamos reivindicando el asesinato de dos sacerdotes por el papel social que cumplen los religiosos, y más en la sierra para humar hay más de una orden religiosa que llamamos de frontera como los presuitan. Pero la violencia impacta a miles de personas en nuestro país. La impunidad, tenemos una tasa de impunidad de más del 90% de delitos que se denuncian pero que no se impidan. Y lo otro es que sí, tenemos territorios del país perdidos, y lo tendríamos que decir de esa manera con todas sus letras. Ahora, solamente quiero enfatizar, Elia, que entendemos que esto es una responsabilidad fundamental del Estado porque es el garante de los derechos humanos de las y los mexicanos. Sin embargo, también creemos que hay una concurrencia de responsabilidades en donde las universidades tenemos un papel social y político que jugar. Y por eso solamente compartirte que estamos como Sistema Universitario Jesuita lanzando una nueva iniciativa que es un laboratorio de paz y de reconciliación en donde tenemos ya académicos bordando sobre cuáles tendrían que ser las propuestas plausibles para empezar este camino que va a ser transgeneracional, que no va a ser de la noche a la mañana, por lo pronto ya tenemos 16 años si tomamos aquel diciembre en 2006 cuando era presidente Felipe Calderón y que fue la declaratoria de guerra contra el crimen organizado y la militarización de la seguridad. Entonces, creemos que es hoy cuando tenemos que empezar a implementar propuestas y alternativas pensando que esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Claro, sobre esto que comentabas de las declaraciones, Mario, de que no somos iguales, señaladas por el propio presidente, solamente recordar y es algo que destacó y puntualizó también el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en octubre de 2022, Guacamaya, estos papeles revelaron que también inteligencia militar monitoreaba a los sacerdotes en lugar de buscar al perpetrador, que también seguían monitoreando después de los hechos a la comunidad jesuita y sin duda hay que ponerlo sobre la mesa para las señales de en dónde están dirigidos estos esfuerzos, ¿no, Mario? Y bueno, finalmente preguntarte cómo percibes a la comunidad jesuita desde esta posición, desde tu rectorado en la Universidad Iberoamericana Puebla, cómo percibes, porque son hechos muy dolorosos, pero que también echan mucho para adelante a seguir con estas acciones de solidaridad y ayuda, ¿no? Sí, es una sensación realmente de indignación, de indignación por el hecho mismo, pero indignación también por la ausencia de respuesta a un año. Es un hecho que nos articula, es un hecho que nos llama a la solidaridad y sobre todo es un hecho que nos manda a honrar la memoria de Joaquín y de Javier y envía de consecuencia a eso, a construir alternativas y seguir profundizando en la acción preferencial hacia los pobres, pero sobre todo en entender la calidad académica como pertinencia social fundamentalmente y en ese sentido enraizan nuestro compromiso de formar jóvenes, mujeres y hombres que sean agentes de cambio y de transformación y que sean conscientes, comprometidos y críticos del entorno ininterrido y se asuman como parte de la solución de los problemas. Claro Mario y nos sumamos a esa reflexión por supuesto y pues Mario Patrón rector de la Ibero Puebla muchísimas gracias por estos minutos que nos regalas a la octava para hablar del...